Nach, es la ACB, juega 0-4-0-5, tan solo juega Estoy a un falla, como Kulaya, este MC no falla Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla Crecí cerca de la playa, costa este Ningún defensor bocaza se impedirá que yo enceste Adoro la presión, la tema es mi corazón Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia A veces individualista o mago de la asistencia Muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado Como a Javi Salgado, decíais que este deporte Era cosa de centímetros, yo igual que Terrell Myers Dispare desde el perímetro, ahí lo tienes Tres más para mi gente, insolente jugón La grada grita enloquecida y me motiva mamón Tú ponme alto el listón, listo Que como Luis Pulo, cospulo en un visto y no visto El control es vital para alcanzar tu meta Eres sensible, falla el tiro libre, tiembla tu muñeca Pide tiempo muerto y relájate Que ataco como Sergio Rodríguez Tú defiéndete en cada salto vuelo alto como un globo sonda Mi apellido no es Navarro, pero soy la bomba Paso de ronda, misión ganar la copa Y el año que viene ir y machacar Europa Me arropa un público histérico Meterla desde medio campo me hará mítico Sé que soy único con el esférico en mis manos Y ningún presín me ahoga De esta no te salva, ni el mismo de Jan Bodiroga Juega y pon tus quinto sentidos Defiende a muerte, entrena y no desrespiro El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega Juega y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos o habrás perdido El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega Es rap de estadios y parques Es rap de aros doblados De redes de alambre, codazos y sangre Puro espectáculo, tú ponme obstáculos Que como Macillauscas las enchufo desde cualquier ángulo Defiende en zona, lesiona, roba la bola, tapona No ganarás si perdonas, no te honrarán si abandonas Sácale brillo al banquillo, pardillo Me deslizo sobre el piso como paraíso Y te haré picadillo En mi equipo somos guerreros Con pelo rapado y magia entre los dedos Como Alberto Herrero Siempre entrenados y entregados a este juego Pa' que nos mires y flipes Somos reyes como Alfonso y Felipe En la liga CB el tiempo transcurre De Fernando Martín hasta Pau Gasol El básquet control me aburre Lo mío es el Showtime de tú a tú Contraataque, Alijup y Mate Fíjate, Lurru Muestra tu estilo y domina Hasta que suene la bocina Entra hasta la cocina Y aprende de Argentina Pepe Sánchez, Spill, Raka, Gianella Oberto, Germán, Escola Maestros en el control de la bola ¿Quieres guerra con Roberto? Pues concéntrate Que como Nacho Rodríguez Soy un clásico sobre el parquet Mi plantilla es carne de playoff Y si la cancha arde Y el estadio chilla Aparezco yo Juega y pon tus cinco sentidos Defiende a muerte Entrena y no desrespiro El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega Juega y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos O habrás perdido El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega Vivir es competir de forma noble Por eso vuelo sobre jugadores pobres Con figuras dobles Duelo de gigantes Que de este balón se adueñan Tu pivot es un iguoc Antes de Roberto dueñas Tener madera de líder Se lleva en los genes Como el Mervénet Ven, enfréntate Seré yo quien te frene, nene Entrena y no pares Como Iván Corrales Muestra lo que vales Entre los profesionales, nene Mantén tu sangre fría En el último cuarto Serás tú a quien todos busquen En un final de infarto Prueba un dribbling con tu Nike Despacio y sin cortes Del aro de tu jardín Al palacio de los deportes Verás tu sueño cumplido Jugarás con los grandes Serás el rookie más temido Como Rudy Fernández Con mi forma física Y mi técnica Mi alcance es inmenso Vuestra táctica patética Os lleva al descenso En cada bloqueo En cada reverso Ponle sentimiento En cada rebote En cada lanzamiento Tan solo juega Y déjate llevar Deberás pelear Hasta estar en el All-Star Juega No falles Juega Estadios y calles Juega el balón Machácalos Eres el rey del playground De la liga Así que juega 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 Gracias.